Hola, esto es un tutorial para enseñaros a subir algún archivo a RapidShare. Es un tutorial bastante rápido y sencillo de hacer, pero hay gente que no sabe, así que se los voy a enseñar. Bueno, para empezar, entramos en la página de RapidShare.com y nos encontramos con esto. Primero, vamos aquí a examinar y se nos abre la ventanita de carga de archivo. Seleccionamos el archivo que queramos y le damos a abrir. Una vez que le damos a abrir, vemos que se carga la dirección del archivo aquí y vemos que es correcto y nos aparece un nuevo botón que pone un load. Pinchamos encima y empezará la subida. Una vez que acabe, nos dan dos links. El primero es el link de descarga que probaremos para ver si funciona correctamente. Probamos y vemos aquí, bien. Entramos, le damos a Free. Nos pide el código de confirmación, bien. TQ6O parece ser. Y correcto. Guardamos el archivo, el escritorio. Desea reemplazar, sí. Y descarga completa. Ahora hemos terminado de descargar el archivo. Bien, como vemos, está correcto. Y el segundo link es para eliminar el archivo que acabamos de subir. Como es un archivo que acabo de subir para el tutorial, no me sirve de más, así que vamos a eliminarlo. Copio el link y lo pego en la barra de dirección. Intro y me dice notificación, el archivo ha sido eliminado. Bien, pues esto ha sido todo. Gracias por ver el videotutorial y hasta la próxima.